Bueno señoras y señores, muy buenas tardes, estamos hoy aquí en la Vuelta de Mundo Giré con unos clavados espectaculares, ahí tenemos a Jorge, nadador olímpico ese compitió, ese compitió en San Isidro, el que se va a tirar compitió en el chuzo señoras y señores, vamos a ver quién llega de primero en esta competencia espectacular aquí, en la Vuelta al Canal de Mundo Viajes Giré tenemos aquí, este si es Michael Fell, el nadador olímpico, eso es una máquina mejor dicho señores y señores nadador olímpico, nunca antes visto jamás, impresionante, se demoró solamente 18 segundos para pasar 6 metros impresionante, nunca antes lo había visto, estos muchachos si tienen cuerpo de nadadores miren eso, miren las piernas, miren el pectoral, miren el trapecio y miren la barba todo eso conlleva a lo que vamos a ver que está logrando en este momento maravilloso, ahí viene, este fue campeón olímpico fue campeón olímpico de aprender a respirar bajo el agua de verdad quiero darle un saludo a todos los suscriptores de Mundo Viajes Giré por ser fanáticos de este canal, por suscribirse, por ver el contenido, por mirar los videos de verdad que Señor me los bendiga mi gente, porque ya vamos a hacer 6 mil, entre poquito vamos a hacer 6 mil y lo vamos a celebrar con un viaje aquí dentro de Chile tres días con todo pago, al hotel que usted quiera, cinco estrellas, al Hollywood muy buenas tardes, usted acaba de llegar de Puerto Montt, como es el clima ya en estos momentos que estamos terminando la etapa del verano en estos momentos ya empezó a hacer pues frío, si diría yo no, como el tiempo, si estuvo hasta 3 grados bajó a 3 grados a 3 grados, señora y señores para mí es una maravilla ver este sol oiga, vio es una belleza, vio mi gente, maravillosa él acaba de llegar hace dos días del sur de Puerto Montt y dice que es una maravilla ver este sol acá espectacular, estamos en la Serena de Coquimbo ya prácticamente terminando, culminando el verano pero disfrutando de una temperatura maravillosa yo diría que unos 26 grados, 25, 26 grados estamos en ese momento 24 grados para más exactitud así que aquí los dejamos con estas imágenes maravillosas disfrutando, un picadito en piscina, que belleza aquí esto es una parcela con cabañitas 11 mil pesitos, mi gente, 11 mil pesitos 24 horas con derecho a piscina, tenemos cancha mire que maravilla y tenemos cabañas cabañas con ducha, agua caliente, agua fría maravillosa, buen parqueadero buena seguridad y sobre todo mucha tranquilidad así que mi gente bella ahí los dejamos con estas imágenes maravillosas mil bendiciones mis perfil muchos acampol mil bendiciones Gracias por ver el video.